¡Hola, Melquiades! ¡Soy Mike! ¡Y Chester! ¡Y Es Betlana! ¡Y Vito! ¡Y Manitoba Smith! ¡Y todos juntos queremos enviarte un gran saludo! ¡Esperamos la estés pasando muy bien! ¡Se te quiere, amigo! ¡Adiós! ¡Adiós, covenzuelo! ¡Y recuerda comerte todas tus frutas y verduras! ¡Adiósito, muchachito! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho, niño! ¡Ajua! ¡Soy! ¿Dónde está Soy? ¿Alguien la ha visto? ¡Soy!